Me perdí en algún extraño punto Entre tus lindas caderas, tus maneras, tus caricias Y tu forma tan gentil, con el que me haces feliz Te pedí que si querías ser mi novia Tú me arrebataste un beso, fue un momento tan perfecto Que no supe qué decir, yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios aún te quiero De mis manos las caricias que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo un esencial todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo, nunca había encontrado a nadie Que se te asemeje a ti, tienes 10 en tu perfil Te regalo mi corazón solo a ti Y te regalo mi corazón rebelde, chiquitita DJ Marzaluzzi Te pedí que si querías ser mi novia Tú me arrebataste un beso, fue un momento tan perfecto Que no supe qué decir, yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios aún te quiero De mis manos las caricias que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo un esencial todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo, nunca había encontrado a nadie Que se te asemeje a ti Tienes 10 en tu perfil Te regalo mi corazón solo a ti Te regalo mi corazón solo a ti